Tu salida de los tigres, pues la que más le dolió fue a Iñac. Hasta tenés una carta en Instagram de que, hermano, así que... Sí, pues fíjate, y a pesar de que teníamos poco tiempo de habernos conocido, traté de, cuando él llegó a Monterrey, el Tuca me lo mandó de compañero de cuarto, traté de arroparlo, de hacer lo que se sintiera en confianza, conocerlo un poco, porque tampoco es que yo lo conociera tanto de quién era como tal, como jugador, a pesar de que él era un jugador de élite, que lo llamo yo. Y nos fuimos conociendo, fui conociendo al ser humano, fui dándome cuenta que hoy en día ya todo el mundo sabe la clase de ser humano que es Iñac. Lo fui también jalando un poquito a estas actividades fuera del entrenamiento, fuera del fútbol, y haciéndolo sentir cómodo, ¿no?, a su llegada, como me pasó a mí muchas veces cuando llegué a otras ciudades. En unas sí, en otras no tanto, pero siempre encontrabas a alguien que te daba la bienvenida. Así que, bueno, traté de hacer esa función, y creo que, bueno, creo que lo hice bien, porque no se quiere ir más. Así que, bueno, creo que hoy tienen al mejor jugador, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mexicano, que va a seguir haciendo cosas importantes. Y, bueno, pues creo que me siento orgulloso de haber pertenecido, te digo, a ese Tigres que logró estas cosas y que dejó un parteaguas, ¿no?, para lo que es hoy Tigres. Aunque ya el club no me mande ni la playera, ya no, como que ya no me quieren, pero no pasa nada. Yo quiero a la afición. Yo quiero mucho a la afición y a Tigres. Ojalá algún día se den cuenta que también los llevo en el corazón.